Música Damas y caballeros, segundo combate de la noche de Muay Thai profesional En la esquina azul, proveniente de Ibagué, con una estatura de 1'73, 31 años Combinando el estilo del Muay Thai En la categoría de los medianos, con un récord de 5 ganadas, 2 perdidas, 0 empate Perteneciente a la academia, Thunder Chaballari Haciendo su debut en la jaura de Stryker ¡Jorge, el escorpión Bonilla! Su oponente en la esquina roja, proveniente de Río Negro Con una altura de 1'69, 35 años de edad Combinando el estilo Muay Thai En la categoría de los medianos, con un récord de 9 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empate Perteneciente a la academia, Team Grau Muay Thai Haciendo su debut esta noche, Marlon Grau Tercer hombre en la jaula, Sensei Alex Beme Haciendo una pelea limpia y defensa, listo, toquen las bandas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después de tres intentos asaltos En las tarjetas de puntuación de los jueces Y el ganador, por decisión unánime De la esquina roja ¡Marlon Grau! ¡Marlon! Gran presentación de Muay Thai Excelente nivel en tu debut esta noche en la jaula de Stryker Excelente, excelente Gracias a todas las personas que vinieron acá Es grande participar en este torneo Nuevamente les doy los agradecimientos a la familia de SBC Por traerme aquí, por darme a conocer Y por este lindo público que me ha apoyado hoy sin conocerme Gracias a ustedes Gracias ¡Éxitos, Marlon!